Cantinflas conoce a Miguel Ángel Adiós, don Eulalio Adiós, Miguel Ángel Oye, mi querido burrito, ¿quién será ese Miguel Ángel? ¿Tú sabes? Mi querido Cantinflas, Miguel Ángel fue uno de los pintores más famosos del mundo Él pintó el techo de la Capilla Sixtina en Roma Ah, ese Miguel Ángel, claro, pero ese vivió hace mucho tiempo Hace como 500 años, su hogar estaba en Florencia, Italia Uh, eso queda rete lejos Oh, si yo lo conociera, creo que le pediría que me ayudara a pintar el techo de la iglesia Hola, joven amigo ¿Con qué? ¿Tú quieres que yo pinte otro techo, eh? ¿Quién eres? Yo soy Cantinflas, joven, ¿y quién es usted y dónde estoy? Yo soy Miguel Ángel Buonarroti, y tú estás en la ciudad de Florencia Ah, entonces usted es el pintor de iglesias Yo soy un escultore, fui obligado contra mi voluntad a pintar la Capilla Sixtina Aunque debo admitir que me hizo molto famoso Pero lo que más me enorgullece es la mía familia Vamos amigo, te presentaré algunos de mis hijos Oye, usted pues me gustaría mucho conocer a sus niños ¿Y este precioso edificio? Es la Academia de Bellas Artes aquí en Florencia Y este es el más grande de mis hijos Híjole, hay Quijote tan grandote Sí, casi cinco metros de altura Es David Lo esculpí cuando yo tenía veintiséis años de edad Estaba encerrado en un bloque de mármol blanco de Carrara al que llamaban el gigante Había estado tirado en el patio de la catedral durante treinta y cinco años Otros escultores querían el gigante Pero el consejo de la catedral me otorgó el bloque a mí Tardé cuatro años en sacar a David de la piedra Pues le salió muy hermoso, señor ¿Y tiene otras esculturas? Oh, muchas, amigo mío A los veinticuatro años empecé la que es una de mis más famosas piezas escultóricas Era un bloque de mármol blanco que curiosamente tenía la forma de una pirámide Se convirtió en la primera piedad Muestra a la Virgen María sosteniendo el cuerpo de su hijo, de Cristo No, pues es muy famosa Sí, y es la única obra que yo firmé Y dice que es su primera piedad, oiga, ¿sepas que hay más? Sí, cuatro en total Pasaron cincuenta años para que empezara la segunda Es la piedad del Duomo Inclusive me esculpí a mí mismo con mi nariz rota parado detrás de la Virgen Y discúlpeme, don Miguel Ángel, ¿cómo se rompió usted la nariz? Tuve una pelea con un compañero de estudios cuando tenía trece años Y desde entonces me quedó así Ya ve, la violencia no es buena Después de la tercera piedad es la palestrina Y la cuarta es la piedad rondanini Esa jamás la terminé ¿Y esculpió usted muchas estuatuas? Sí, la escultura fue mi primer amor Habría seguido esculpiendo si el Papa Julio no me hubiera forzado a pintar Pero yo fui a Roma para diseñar la tumba del Papa Pero uno de mis rivales le sugirió al Papa Que sería mejor que yo pintara en la Capilla Sextina Y se aventuse un ocho porque quedó muy hermosa Oiga, pues su vida ha sido muy productiva Trabagué mucho Mi arte me condujo a muchas otras actividades Por ejemplo, la arquitectura Y yo diseñé los interiores originales de la Basílica de San Pedro Además diseñé las fortificaciones de la ciudad Ay, Chihuahua, qué ruidazo ¿Qué es eso? Es la campana de la torre dándola ahora Debo irme, amigo Adiós, don Miguel Ángel Don Miguel Ángel Ah, caramba, si sí que fue sueño bonito Bien, mi querido burrito No hay tiempo para siestas Si es que quiero ser como Miguel Ángel Listo El techo de la Capilla está terminado Caramba, qué veloz eres, amigo ¿Cómo pintaste el techo tan rápido? Con mi pincel mágico ¿Pincel mágico? Sí, con mi rodillo de tres metros Si don Miguel hubiera tenido uno Pues habría pintado la Capilla Sextina en la mitad del tiempo Y hubiera tenido más tiempo para esculpir Así como yo Ah, ¿te estás dedicando a la escultura? Sí Venga, le mostraré Es en honor del cumpleaños de don Miguel Ángel Cantinflas ¿Esculpiste una piedad de auténtico mármol mexicano? Bueno, no exactamente Sabe usted, más bien es una piñata hecha de auténtico barro mexicano Es la figura del estudiante ese Que le rompió la nariz a don Miguel Ángel Y esta noche en el festival Le vamos a dar una buena paliza En nombre de ese gran genio del arte Recuerda que la violencia no es buena, amigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!